Notebook Dell Inspiron 14 con procesador Intel Core 2 Duo T6600 de 2.2 GHz y Windows 7 Home Basic en español original. La nueva laptop Inspiron 14 viene llena de coloridas características opcionales, tiene lo que usted desea, además de la flexibilidad para agregarle su toque personal. Este ultra portátil llega con un tamaño reducido y un peso inicial de 2.3 kg, lo que le permite llevarla a todos lados y disfrutar de las facilidades que le brinda, manteniéndolo conectado con tecnología Wi-Fi y Bluetooth. Su pantalla WLED de 14 pulgadas con True Life le da una visualización perfecta y más vívida. La webcam de 1.3 megapíxeles, sus parlantes y el micrófono integrado son ideales para establecer comunicaciones a través de Internet. Disco rígido de 250 GB y 3 GB de memoria RAM. El panel lateral derecho cuenta con un puerto USB 2.0, lecto grabadora de DVD 8X Dual Liar, un conector de entrada de micrófono, un conector de salida de audio y una ranura para tarjetas Express Card. El panel izquierdo cuenta con dos puertos USB 2.0, un puerto Ethernet DS100, un conector VGA, el adaptador de corriente y un bloqueo Kensington. En la parte delantera encontramos el micrófono analógico integrado y un lector de tarjetas multimedia 7 en 1. La Inspiron 14 se presenta con una amplia gama de colores. Cuenta con un año de garantía on-site con servicio a domicilio en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!